Estamos directos a encontrar el queso secreto de la rata, Magimaki, el niño rata radioactivo Porque en este multiverso no sabemos si es un niño rata, una niña rata, una rata gigante o si es ratatouille, no tenemos ni idea ¿Y qué culpa tiene esta persona? Así que somos la familia de detectives, Magimaki, ¿estás preparado? Nunca he estado preparado, Chequendo, pero puedo intentarlo Chicos, ¿cuál es vuestro detective favorito? Sherlock Holmes, Conan Edogawa sin hinchicudo, L de Death Note o Shaggy Shanggy de Scooby-Doo, ¿no, Luli? L, L Vale, 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 concentración, Magimaki, deja de chocarte ya con todo ¿Dónde encontramos? Tenemos que descifrar dónde está la rata para descifrar dónde están los científicos Y así volver a nuestro mundo, Magimaki, vamos ¿Habéis mirado el cartel? Que había que entrar a una casa por aquí, ¿no? ¿Habéis mirado el cartel de la policía? Había que entrar a la grocery y ponía Aquí hay un regalo, ole, ole, ole A ver, a ver Oh Gracias por chocarme, hermano, eh Me ha roto la pierna, ahora me tendrás que llevar al hospital, a que me pongan una escayola Pues te voy a decir otra cosa Eh, más para adelante hay más regalos, eh ¿Dónde? Uy Más por aquí Pero, Magimaki, no hay tiempo, que tenemos que descifrar la misión ¿O regalos o misión? ¿Qué es la groucherie? ¿La groucherie dónde está? Mira, aquí hay otro regalo, toma A ver, aguantáis, ya no lo cogéis ¿Dónde está la groucherie? Necesito dinero, si no, luego no puedo cambiarme el color de los trajes, de los vestidos Pero, ¿cuánto? Pues eso no cuesta tanto ¿Dónde está la groucherie? Eres un pobre tuso, eh Aquí, aquí, aquí Aquí sí Hay que hablar con esta chica ¡Eh! Menos mal que por fin viene alguien a ayudarnos Un ratón gigante se ha colado y nos ha robado todo el queso del universo ¡Tutle y formacho! ¡Tutle y formacho! ¡El de Cheese in the World! Luego se ha ido corriendo por la puerta de atrás como un auténtico cobarde Igual que Magi Magi y Luli ¡Mira, mira! ¡Rostro de queso! Iba zampándose el queso a dos carrillos Nunca había visto nada igual Magi Magi, ¿tú crees que el ratón de este universo sea rosa como Luli? Porque es el universo de Luli Puede ser que sea rosa o que ni siquiera sea el ratón ¡Estamos en el ratonverso, Magi Magi! ¡El universo de las ratas! ¿Me puedes soltar el pelo? ¡Gracias! Me estabas haciendo daño ¿Dónde está? Mira, mira, mira Magi Magi, pero que esto no es queso, Magi Magi Son chetos pandilla ¡Que no, que sí, que es queso! ¡Johnny CJ, Tequendo! ¡Johnny CJ está aquí! ¡Johnny Meloni! ¡El de las cejas peinadas a tope! ¡Ganó el récord Guinness de la ceja de 3 centímetros! ¡Es CJ Wilkinson! ¡Se ha llevado el mejor cheddar! ¡El Edam! ¡El Gouda! ¡E incluso el Feta! ¡Magi Magi! ¡Todos los tipos de queso! ¡Feta! ¡Pero qué es el pedo! Luego se ha ido por la puerta Se ha ido por la puerta principal Y se ha llevado incluso la burrata y la mozzarella ¡No! ¡Ha dejado todo el planeta sin suministro de queso! ¡Socorro! ¿Y a cómo voy a vivir? ¡Habamos hasta pecorino! ¡El pecorino romano! ¿Cómo haremos ahora la carbonara auténtica italiana? ¡Magi Magi! ¡Imposible! ¡Si no tenemos el manchego! ¡Hasta se ha llevado el taleglio, Magi Magi! ¿El taleglio? ¿Qué es eso? ¡Teniendo la mesa de la cocina! ¡Se ha llevado el queso de cabras! ¡Se ha comido las cabras! ¡No! ¡No hacía la pizzería, Teguendo! ¡Eso sí que se ha robado la mozzarella la hemos liado, eh! ¡Magi Magi! ¡Ha robado hasta el bacon italiano de la carbonara! ¿Cómo se llamaba? ¡El pecorino romano! ¡Madre mía! ¡Hola, señor! ¡Un ratón gigante nos ha robado hasta el queso de rata! ¡Qué miedo! ¡Luego se ha subido un coche! ¡Magi Magi, ¿qué hacemos? ¿Se ha subido un coche? ¿Y dónde ha ido? ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí atrás! ¡Pero Magi Magi! ¡Miren, miren, miren! ¡Por aquí, por aquí! ¿Qué más quesos pueden haber? ¿Qué? ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Pueden haber queso manchego? ¡Queso... ¡Magi Magi! ¡Se ha llevado el brie! ¡El roquefort! ¡Se lo ha llevado todo! ¡El queso de bola! ¡El queso de bola de Andorra, Tequeno, también! ¡Jáme! ¡Jáme, lláme! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Súbete, súbete, hermano! ¿Dónde hay que ir? ¡Ha dicho policiado! ¡Al centro comercial, centro comercial! Espera, el centro... ¿Qué han visto al ratón en el centro comercial? ¡Voy! ¡Vamos al centro comercial! ¡It's commercial center! ¡Tequeno! ¡Magi Magi, me he reventado! ¡Magi Magi! ¡Magi, Magi! ¡Eh, que estoy cantando! ¿Qué pasa? ¿Qué has dejado Kenno atrás? ¿Dónde está? ¡Magi Magi! Se ha llevado el queso de todo tipo, ¿eh? ¿Por qué no viene? O sea, el... 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 El Cabrales también con la peste que pega. ¡El Cabrales! El queso de cabra del norte. Vamos, llágame. Esa es aquí de Kenno. ¿Dónde estás? ¡Bájate del coche! ¡Bájate del autobús! ¡Magi Magi, tengo miedo, eh! ¿Pero qué hace? No, no lo sabemos. Estoy mareado. ¡Aquí! ¡Hola, señor! ¡Uh! ¡Lo han visto, Kenno! ¡No! ¡Lo han visto! Lo he visto colarse en la sala con una burrata entre las manos. Tenía unos colmillos terribles llenos de queso. ¡De queso provolone, Magi Magi! ¡Queso provolone! ¡Los polvolones son para Navidad, Kenno! ¡Qué dices! ¡Se ha equivocado, Magi Magi! A ver, cuidado, silencio. Silencio, puede estar aquí. Cuidado. ¡Cárate, cárate, cárate! ¡No! ¡Cárate! ¡Está ahí! ¡Luli, entra! ¡Entra, Luli! ¡Entra, Luli! ¡Sí! ¡Está ahí, Kenno! ¡Lo estoy mirando! ¡Es un ratón gigantón! ¡Es igual que el de nuestra Wurtifursia! ¡Está en todos los quesos! ¡Ah! ¡Está en todos los quesos! ¡La mía se está poniendo lluvio! ¡Mira, que es una quesería esto, Kenno! ¡Mira, hay queso de boda! ¡Uh! ¡Qué rico todo! ¡Magi Magi, hay queso Bavivel! ¡Mira, hay eventual, Kenno! ¡Ah! ¡Sí! ¡Y hay tronchetes! ¡Papé de bikinis! ¡Y hay tronchón, Magi Magi! ¡Vamos a darnos una foto con el par recuerdo! ¡Poneos por aquí! ¡El tronchón, Militón! ¡Otra vez con la foto! ¡Fotos con ratones! ¡Al otro lado, Luli, que no sales! ¡Bye! ¡Me hice interactuar, Kenno! ¡Pégate más, pégate más a mí! ¡Pégate más a mí, Magi Magi! ¡No, que huele esta queso! ¡Te huelen los pies a chorizo y a salchichón! ¡Pero es como, come! ¡Come como una bestia este tío, ¿no? ¡Qué rico todo! ¡Has hecho una foto, a verlo! ¡Madre mía! ¡Es el niño rata, eh! ¡Es un niño! ¿Alguien puede ponerse al otro lado del niño rata? ¡Luli, al otro lado! ¡Pues está en el otro lado y me has echado! ¡Pero detrás no! ¡Más adelante! ¿Qué? ¡Más adelante! ¿Aquí? ¡Más atrás! ¿Aquí? ¡Más a tu izquierda! ¿Aquí? ¡Rota tu cuerpo a la izquierda! ¡Eso es la derecha! ¡A la izquierda! ¡No, eso es mi izquierda, eh! ¡Tírate para atrás! ¡Maki Magi, ahora tú ponte detrás de él! ¡Pero bueno, oye, fotos estás haciendo aquí! ¡Detrás de él! ¡Y cuando te digas, saltas! ¡Lo veo complicado, eh! ¡Maki Magi, no me choques! ¡No estoy chocado! ¡Vale! ¡Maki Magi, ponte detrás! ¡Detrás! ¿Dónde estoy? ¡Estoy detrás! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Vale, cuando te digas, saltas! ¡Le hacemos la emboscada! ¡Vale! ¡Salta en tres, dos, uno, salta! ¡Lo cojo! ¡Pero salta mirando hacia abajo, Magi Magi! ¡Te voy saltando! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Salta más! ¡No salta más, Tekendo, que tengo los pies gastados! ¡Maki Magi, tú crees que tenemos la buena captura para el jefe Mulligan! ¡Yo creo que sí, Tekendo! ¡Dale! ¡Vale, Magi Magi, el jefe Mulligan estaría orgulloso de nosotros, ¿no? ¡Dale! ¡O igual, igual tienes que desmayarte delante suyo! ¡Desmayate delante suyo! ¡No, no puedo, no puedo, Tekendo, no puedo! ¡Me he equivocado del botón! ¡Maki, Magi! ¡Mira, aquí, aquí, la desmayación! ¡No, espera! ¡Que no puede, que no puede, que no puede! ¡Me he quedado, me he quedado bloqueado, Tekendo! ¡No, Moqueta, has quedado bloqueado! ¡Me he quedado bloqueado! ¡Que se me ha equivocado el botón, Tekendo! ¡Te saco ya, eh! ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¡Me está hablando el ratón, Tekendo! ¡Me está hablando que me he... ¡Que quiero saltar y me he equivocado! ¿Qué dice Luli? ¡Ponte ahí! Y yo lo desmayo. Lo desmayo a puños. ¿Qué hago? Quédate donde estabas, Luli, tranquila. Vale. ¿Ah, qué hace? ¿Está comiendo el ratón? ¡Niom, ñam, ñam! El ratón tronchón. ¡Qué hago! ¡Maki, Magi, puedes mirar de lado! ¡Que no puedo hacer nada, Tekendo, que estoy atrasado! ¡Pues que se calle ya el ratón! ¡Que se calle ya! Vale, vale, espérate, le hago que se calle. Vale. Espérate. ¡Habra mucho Tekendo! ¡Maki, Magi, pues cállalo! ¡Qué picoleto tiene! ¡Tírate un poco para atrás! Vale, vale. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Vale, mira hacia el dron, hacia el dron. ¡Mira hacia el dron! ¡No, mira hacia el dron! ¡Que no lo veo! ¡El dron, ¿dónde está? Un poco más abajo, un poco más abajo. ¿Ahora? Sí. ¿Ahora? Eh, 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 ¿tú crees que con esta foto el comandante estará contento? Yo creo que sí, a mí ya me ha llamado Tekendo tres veces, me tiene el teléfono frito a llamadas. Vale, chicos, vamos a hablar con la ratita almizclera. Luli, hablemos con él, a ver qué cuenta. ¡Uh! ¡A ver! ¡Jijiji! ¡Ay, me has piado! ¡Tengo todo tipo de quesos! No soy un ratón, soy un hombre vestido de ratón. Pensaba que si me disfrazaba, nadie le parecería raro que me comiese todo el queso de la ciudad. Magi, Magi, este tío creo que hay que llevarlo al manicomio. Ese tío está muy raro, Tekendo. Es un tío muy extraño. El queso está riquísimo, te lo prometo. Madre mía. Vale, ahí vuelve la comisaría. A ver si nos han dado ya el traje de policía, Magi, Magi, que este traje no me gusta. Vámonos. ¡Ay! ¿Te llamas? Hermana, llévame. Ahora. Este traje es un poco feo, eh, Maca Maca. Bueno, es el traje que nos toca. Oye, ¿qué quieres? Es lo que hay. Subíos, Magi, Magi. Somos detectives en un coche de pizza. O sea, somos detectives de incógnito, eh. Somos de las secretas, Tekendo. ¿Qué pasa con Luli? Pasamos totalmente desapercibidos. Otra vez, la cambiada del aceite a la fura de la dragoneta de... Vale, Luli, buena, buena. ¿En serio? ¡Te me has tirado agua! Tekendo, ¿pero qué haces? Ha sido culpa de Luli, Magi, que nos ha dejado trancados. Yo no he hecho nada. ¿Qué haces haciendo? Se lo digo que me haces tan mal. Luli, ya vamos, no te caigas, vamos. Luli, Luli, Luli. Si yo estoy arriba. Yo tengo una moto. ¿Dónde? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, que va en moto! Vale, el primero que llega ha sido mil paures de Fortnite con el código Tekendo. Es que no sé dónde es. ¡Jolín! ¡Hula! ¡Lulazo! ¡La Lulazo! ¡Gira, gira, Tekendo, gira! Que es por aquí. Es que no sé para dónde es. ¡Mira, Tekendo, derecha! ¡Derecha! Qué manera, que era amarrada ¿Llego? No, no llego, no sé a dónde estoy ¡Vamos! ¡Apar, Lulita! ¡Vámonos! ¡Buen trabajo, detective! El sospechoso se ha entregado justo antes de que llegases Le hemos confiscado todo el queso Y nos ha prometido que no volverá a comerse 50 pizzas con queso Así que el queso de Isla Wobli está a salvo Gracias a ti, vuelve mañana para su siguiente misión Disfraz de ratón Escúchame, vamos a hacernos el disfraz de ratón de color, ¿eh? Lo veo, lo veo claro, chicos, subíos Pero este multiverso que está muy coloroso ¡Familia de ratones! ¡Sí! ¡Nos convertimos en familia ratón! ¡Soy Faibor Ratonovic! Ratonovic Ratonigan Y todo el rato aquí, de verdad, pobre hombre Madre mía, el alcalde, si supiera el alcalde Lo que hemos ensuciado, su cuarto y madre mía Está sudadísima Lo sabrá, lo sabrá Huele un poco a cheto, a cheto es pandilla esto, ¿eh? Y se encuentre toda la ropa que estamos dejando sucia aquí Tequendo, hola, vaya ratón, más guapo eres La buena ratolina, makamakas Uy, me he equivocado ¿Este? ¡Ah, Tequendo se ha equivocado! Regáñala ¿Por qué? Familia ratona A tope máquina Vaos, se equivoca Vale, vaos En 10 segundos sale el Uber, ¿eh? 9 8 7 Que sale el Uber 6 5 4 3 2 1 Saliendo De la casa El primero que llegue Si a mí el vamos de fornita con el código Tequendo Y el que no llegue le pagará el triple a los demás Let's go Sí, claro Otro día me meto yo el primero en el armario Y entonces acabo antes Y vosotros pues hacéis el chorras Que es lo que hacéis todo el día Vale, vale, vale Pero a mí por qué me metes Eh Sois unos pesados Sois unos pesados No me lo puedo creer Solo tengo media cabeza de color ¿Pero esto qué es? Que no me quieren en este multiverso Es que me voy a ir O sea, voy a encontrar yo El descubrimiento del hacker O del extraterrestre O del fantasma O de lo que sea Y me voy a alargar de aquí Es un poco raro No me quieren en este mundo No me quieren en este mundo Vivo solo en el mundo Soy un ratón abandonado Eres un ratón, Avernícola Vienes del puro Averno Eres una rata ¿Dónde estás, Macaki? Que no te veo Creo que va siendo hora De darle buen uso a mi dinero ¿Qué? ¿Te vas a comprar un coche? No, voy a comprarme Un cochazo, Luli A ver Bueno, la verdad es que no De momento no voy a gastar el dinero Chicos, si queréis que me compre un coche El Monster Truck O El coche de los Simpsons O El coche de Mark Simpson O El Jeep Dejadlo en comentarios Y lo haré en otro vídeo, ¿vale? Porque si preferís me espero Y me compro una mansión O otra cosa Maci, Maci, no seas gastoso Que te conozco, vamos No puedo comprarme nada Te quinto, no me llega Vámonos, Maci, Maci Que tenemos otra misión Va, hay que dormir Me he comprado una moto ¿Para qué? ¿Para qué quieres? La moto, se van lentísimas La moto es el vehículo más lento del juego Te quinto, ¿qué dices? Las motos son guapísimas Maci, Maci, vale Vamos a hacer una carrera Maci, Maci en moto Y nosotros en coche Venga, va ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? No, no, coge la moto Coge la moto Que te voy a llevar la moto Que te voy a llevar la moto No te compro la moto Voy a usar la moto Espera, que te he tirado la cabina En teléfono Te quinto Porque te pones tan violencio Aplicar, toma Vale, empezamos la carrera Venga ¿Dónde hay que ir? El primero que llega A casa de la abuela Se da mil pavos de Fortnite Con el código Tekendo Empezamos en tres Dos Uno Maci, Maci Vas muy adelante No me hagas golpes No, pero esa moto va lenta Maci, Maci Sabes que aunque vayas adelante Te superamos rapidito Toma Ala, Maci, Maci Vaya moto más lenta Más lenta el juego Maci, Maci Ha hecho la peor compra De la historia De Wobbly Life Chicos Todos a ponerle en los comentarios Maci, Maci La liaste Te gastaste El dinero Malamente Mal asunto No te quiero ir tranquilo Maci, Maci ¿Sabes lo que acabo de pensar? ¿Qué? El alienígena ¿Qué nos dijo el alienígena del hacker? ¿Te acuerdas lo que nos dijo? El alienígena El alienígena de la familia No, ¿qué nos dijo? No, nos dijo el señor El señor nos salió Vale, el señor nos salió ¿Qué nos dijo? ¿Dónde estaba el idioma? Bajo tierra Vale, ¿y qué hay bajo tierra aquí, Maci, Maci? Bajo tierra hay agua Tekendo, mira que está saliendo No se lo digas a Luli Vamos nosotros solos Corre ¿Por qué? Porque se va a asustar Te va a tener miedo ¿Dónde está Luli? Maci, Maci, ven, ven No vas a poder entrar ahí ¿Por qué no? ¿Cómo se entraba? Está cerrado con llave ¿Qué hay que hacer? La puerta está cerrada Hay que traer Hay que traer Una cosa de esas Creo Una gelatina Hay que dormir, Maci, Maci Vamos a dormir mañana ¿Qué es lo que hay que traer? Una gelatina, ¿no? O algo Estoy durmiendo, Maci, Maci Duerme conmigo ¿Pero por qué hay un oso? ¿Te quinto otra vez aquí? Porque Luli por la noche es medio oso Yo creo que el día de luna llena Se convierte en licántropo, eh Madre mía, madre mía Hay un terremoto Está haciendo que terremotee el planeta Ya lo sé, Maci, Maci Pero es un tipo de animal sospechoso Vamos ¡Nuevo caso! ¡Detectives ratones! ¡Estamos listos para la misión! Pero, Maci, Maci Yo creo que hay que hacer esto, eh Lo de la gelatina ¿Cómo se gestiona? Hay que traer una gelatina, te quinto Hay que ir al centro Comprar una gelatina No, yo creo que así no es, eh ¿No? Vamos a probarlo, vale Vamos a ver si se abre así Vamos a probarlo ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Me lleváis o no? Que no había que conseguir gelatina, te quinto Pero no dices que hay que abrir eso Pero en el centro comercial había gelatina Ya de sobras ¿Qué dices? Madre mía ¿De qué estás hablando? Que hay que traer la gelatina aquella Oye, yo voy en tu moto que es lentísima Pues oye, a verle echarle gasolina, eh Que la tengo un poco seca de gasolina Soy el ratón más lento de toda la ciudad Increíble No tenemos que ir a por eso Claro, ahí entro Que no sé para qué es ¿De qué estáis hablando? ¿Para qué se necesita la gelatina? Luli está mareada, Magui, Magui Luli está muy mareada Desmareala No, pero ¿de qué estáis hablando? ¿Dónde dice? Vamos a volver a caer ¿Para qué es abrir eso? ¿Qué es eso? Es muy sospechoso, Luli Ya lo verás Con tus propios ojos Si te lo explicamos No te lo vas a creer Vale Oye, ¿me cogéis o qué? Ay, perdón ¿Dónde estás? Aquí no cabes Aquí no cabes Pero aquí lleva la gelatina Me está atropeando el coche La estoy llevando yo la gelatina Y la señal que te has comido también Te la está atropeando el coche Recogedme, recogedme Que no, me tenéis que recoger ¿Por qué? El primero que dice gana Si tú eres un lento, eres un lento Mira, Luli es buena, no como tú Que eres un mendrugo De los que no hay Vamos Luli no es buena Es un poco pelotilla Porque quiere ir a nuestro universo Sí, yo ni pelotilla No, no Pero ¿por qué me haces eso? Aquí os dejo tirados Si crees que tú eres el jefe De todo nuestro universo No ¡Eh, la gelatina! ¡La gelatina! Corre, Luli Besa por la gelatina Y déjame aquí Aquí la estacada No soy tan buena O sea, no soy tan mala Corre por la gelatina, Luli Y Maki Maki Y se queda en la estacada Píjala, píjala Corre, píjala ¿Cómo es? ¿Por qué ha de decir gelatina? ¿Cómo se llama gelatina, Luli? ¡Vale, corre, Luli! ¡Arranca, Luli! ¡Arranca! ¡Caraco, que arranco! Vale Así Corre, corre Es para la derecha Es que no me marca Derecha Derecha, derecha, Luli Te estás mareando Aquí Que no había que traerle gelatina a este tío Derecha ¿Y qué hay que traerle, derecha? Hay que traerle Una empanada gallega Mentira Ha pedido gelatina ¿Qué hay que traerle, macaco? ¿Qué hay que traerle? Toma He cancelado el trabajo ¿Os sigue poniendo? Pues sí Vaya, que poco dinero, ¿no? Sí Y no lo abre Pero se lo pide a gelatina ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre? Hay que echar la gelatina adentro Que no te enteras Chicos, dejad en los comentarios ¿Cómo se abre esta puerta? Mil likes Y en el próximo Iremos a la guarida secreta Del monstruo Que seguro que tiene El pasaje al multiverso Y podemos lograr nuestro mundo Clic en este vídeo Nos vemos en el próximo ¡Ahhh!